El papel de las empresas de distribución de contenido y las dinámicas propias de la red y de los valores de la red y su papel en las noticias falsas es el objetivo de este panel, que como veréis está compuesto por cuatro mujeres expertas en todas estas áreas. Tenemos a Lucía González, que es responsable de Verne, que es un medio muy centrado desde sus orígenes en observar Internet, en observar sus dinámicas y, de hecho, uno de los libros que mejor explican esto, Memecracia, su autora es la fundadora de Lía Rodríguez de Memecracia de este medio. Entonces, Lucía nos hablará tanto de esto, desde su experiencia de observar las dinámicas de la red, como también de la propia experiencia de Verne como medio, que desde sus orígenes, no tan recientemente como las últimas iniciativas que han surgido, sino Verne desde el principio tenía una sección, el tragabulos, para rastrear los bulos y explicar qué era cierto y qué no era cierto. También tenemos, hablará en primer lugar Lucía, pero ya os presento al resto de ponentes. También tenemos a Paloma Llanesa, abogada experta en tecnología, es socia y jefa de información de Razona y va a explicar el papel jurídico, su reflexión jurídica y todo aquello que estime conveniente. Marilín Gonzalo, con una gran trayectoria a continuación en Internet y en medios digitales y actualmente es jefa de producto en Voz Populi y antes estuvo en el diario .es, donde dirigió y fue editora, también fue jefa de producto y editora de la sección de tecnología Diario Turin, donde también todo lo que tiene con derechos digitales y el papel de Internet, que está también en cuestión en este tema, fue muy tratado. Y por último tenemos a Marga Padilla, ingeniera informática, hacker y una filósofa casi de todo lo que tiene con Internet y los valores de Internet y nos va a ayudar también a reflexionar entre todo esto. Entonces, yo no me alargo más y sin más le doy la palabra a Lucía González de Verne, que nos va a explicar su enfoque de lo que proponíamos en este panel. Hola, buenas tardes y muchas gracias por invitarnos. Verne es la web del país que explora Internet. Nacimos hace dos años y medio y como exploramos Internet, una de las secciones desde el nacimiento que tuvimos era una sección que se llamaba Bulos. No se hablaba tanto hace dos años y medio de Bulos en Internet, pero bueno, nosotros quisimos prestarle atención. Y os voy a contar un poco en estos mis cinco minutos la experiencia que tenemos trabajando con los Bulos. Por ejemplo, ¿qué nos lleva a compartir el Bulo? Nosotros trabajamos también explicando los procesos que llevan a que algo se convierta en viral, que acabe en tu móvil, que acabe en tus redes sociales. En el caso de los Bulos, como en todo tipo de contenido, el hecho de compartir un Bulo está vinculado siempre a una emoción. Una de las que detectamos más habitualmente es el miedo, especialmente vinculado a Bulos de consumo. No sé si alguna vez habéis visto estos Bulos que os llegarán a vuestros grupos de familia del WhatsApp, a no ser que tengáis mucha suerte. Peligro para tu vida, comparte para que todos estemos avisados, es una alerta sanitaria. ¿Qué pasa? Que compartirlo no cuesta absolutamente nada, pierdes solo unos segundos, es gratis y además, oye, te sientes un poco bien porque tú tienes una información que la estás compartiendo con la gente que te importa, con tus amigos, con tus familiares. A no ser que te estén troleando y sea toda una mentira, pero bueno, si no, te sientes muy bien con ello. ¿Qué pasa luego? Que desmentir un Bulo es infinitamente más difícil que lanzar un Bulo y que se propague. En parte esto ocurre porque lo que compartimos en redes define también nuestras personalidades en redes sociales. Entonces, reconocer que tú te has tragado algo y publicar un desmentido y avisar a todos tus contactos de, oye, mira, eso que te pase, pues que al final no. En fin, digamos que tiene un coste para tu propia credibilidad y no estoy hablando ya de periodistas, yo estoy hablando del ciudadano del día a día que no vive de tener un perfil vinculado a la información, pero también tienes una credibilidad ante tus contactos aunque no seas periodista. Otra de las razones que creemos que impulsan los Bulos son los sesgos cognitivos, que es un tema que en Verne nos apasiona y le dedicamos artículos y artículos a cómo funciona nuestro cerebro. Por ejemplo, tenemos el sesgo de autoridad. Esto lo ha dicho la OCU, esto lo ha dicho la televisión rusa, whatever. Esto lo ha dicho la policía, que me lo ha dicho mi amigo el policía. Tenemos también el sesgo de confirmación, que a mí me parece uno de los más peligrosos cuando toca ciertos tipos de bulos, que es el que te lleva a creer una información que apoya tus ideas preconcebidas. Nosotros detectamos muchísimos virales, como decía antes el compañero de Maldito Bulo, relacionado por ejemplo con refugiados. La gente que a priori no tiene una posición positiva para acoger a los refugiados está dispuestísima a refrendar con cualquier bulo de barbaridades que se diga sobre los inmigrantes y sobre los refugiados. Y luego está uno que se llama también el sesgo de conformidad, que viene a ser el no quiero discutir, voy a no llevarle a contraria a nadie. Yo no sé si usáis Telegram, tengo un canal por ahí que se llama Periodismo-Para-Llevar, en el que os he dejado, por si alguno quiere profundizar algo más, unos enlaces. Esto es de una newsletter en la que Mariluz Peinado, que es mi compañera, explicaba todos estos procesos de viralización de bulos. A raíz de eso hemos creado un canal de Telegram también, que se llama Traga Bulos. Estar en WhatsApp es muy difícil y muy costoso, si no lo tendríamos en WhatsApp, pero bueno, lo tenemos en Telegram. Y también nosotros, en lugar de Twitter, que sé que somos todos periodistas y nos gusta mucho Twitter, considerábamos que la plataforma para crear desmentidos de cadenas de información de bulos que rulan sobre todo por Facebook y por WhatsApp, pues era Facebook. Y ahí estamos. ¿Qué estamos percibiendo? ¿Qué hemos detectado? Es un feedback increíble. Creo que nunca con ninguna de las acciones que hemos sacado en redes habíamos recibido tanto contacto del lector. A diario es un goteo que nos llega de mails, de mensajes en el muro. Oye, mira este bulo, mira este otro. Bueno, nos pasan increíblemente cosas que no os creeríais, pero bueno, que vamos desmintiendo. ¿Cómo trabajamos el bulo? Y con esto ya completo mis minutillos. Nosotros explicamos, como misión de Verne que es, cómo ese bulo ha llegado a tus redes. Rastreamos su origen. Si este bulo ha tenido versiones anteriores. ¿Cuánto tiempo lleva por Internet? Si este bulo es de la época pre-Internet, porque muchos sobreviven, se transforman, mutan. Antes iban a cerrar Hotmail, ahora vas a pagar por Facebook o cosas así, como ejemplo. Y lo que hacemos es abordar con datos y hablando con expertos el contenido de ese bulo. Pero, como decía antes Virginia, tú lo explicas ahí y siempre tendrás un comentario en esa noticia. Pues yo sigo creyendo que esto es verdad. Pero bueno, oye, por lo menos ahí le estás dejando otra versión. Y lo que añadimos también son explicaciones didácticas para que poco a poco vayamos fomentando esa mirada crítica del lector que no es periodista o es un gran amante de los medios y de contrastar las informaciones y ya trae esa mirada crítica puesta. En cada artículo que hacemos vamos repitiendo alguna de las pistas que tienes que seguir para estar un poco alerta. Sé que aquí se habla mucho de los fake news vinculados sobre todo a noticias de internacional o de política, pero nosotros creemos que si hay personas dispuestas a compartir, y este bulo fue enorme en 2005, que las naranjas, había naranjas que transmitían sida y había publicaciones de Facebook con 800.000 compartidos, que igual había gente que lo hacía por troleo, pero de verdad había gente que lo hacía porque se lo creía. O embarazos de un miniboy stripper que iba dejando embarazadas ahí a un montón de chicas. Pues es normal que luego la gente no tenga una mirada crítica para las fake news de la política y de lo social. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho desmintiendo bulos de refugiados o los que surgen una y otra vez sobre violencia de género, que también son ejemplos de cosas que te ayudan a conformar una visión de la realidad. Y los trabajamos todos con la misma seriedad. Aquí se investiga el miniboy, como se investiga un meme falso del ébola, como se investiga Trump o lo que nos toque por delante, sobre todo en especial con todo el tema de los refugiados, y muchos que estamos detectando sobre la comunidad musulmana, que de nuevo, con ese sesgo de confirmación, a priori, con un montón de gente en España que no es muy proactiva para vivir en una alianza de civilizaciones, hay una cantidad de bulos tremendos y yo, vamos, ligándolo con el panel anterior, creo que cada vez más nuestro trabajo como periodistas va a ser crear información y desmentirla casi casi al mismo nivel. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarme. Yo soy la abogada, la cínica, la que no cree en el alma humana, por aquello de que la veo todos los días. Entonces, me llama mucho la atención que de verdad creáis, y os lo agradezco el esfuerzo, que gracias a educar a la gente, la gente va a dejar de creerse lo del miniboy, o las alertas sobre los cupones de Mercadona, que acaba siendo phishing, este tipo de cosas. La realidad es que hay gente que sigue cayendo en las cartas nigerianas, que antes se mandaban por correo postal y ahora se mandan por correo electrónico. El porcentaje de gente que cae en las cartas nigerianas todavía es altísimo. Que alguien te escriba desde Nigeria, en perfecto inglés, diciéndote que tienes una herencia que tienes que recoger a cambio de poner 5.000 euros, hay gente que lo hace, sorprendente. El timo del tocomocho sigue completamente vigente, es sorprendente, solo hay que hablar con la policía para verlo. Por lo tanto, el esperar que el ser humano evolucione de su cerebro reptil es algo que me encantaría que ocurriese, pero que desgraciadamente no lo vamos a ver, por lo menos hasta que nos implanten un chip y nos lo retiren. Porque lo que me gustaría distinguir, porque creo que es importante, el mundo del bulo, el mundo del whatsapp cuñao, el que te manda alguien, el que te manda con buena voluntad un amigo, aquellas cartas que nos mandaban, tienes que reenviar esta carta, que entonces costaba dinero porque había que ponerles un sello, tienes que reenviar esta carta a siete personas porque si no la maldición de Moctezuma caerá sobre ti, no tendrás dinero, no te casarás y vivirás eternamente como un ser despreciable. Y la gente hacía una fotocopia y lo mandaba y le pegaba los sellos y se iba y lo metía en un buzón. Yo creo que esos bulos están ahí, yo creo que el ser humano, a mí también me fascinan los sesgos cognitivos, todos los tenemos, yo los tengo, todos los que estamos aquí los tenemos y solo a base de cultura y de un esfuerzo personal te los vas quitando y ni aún así, porque yo creo que el cerebro reptil es muy poderoso en todos nosotros. De hecho, siempre se pone este ejemplo, pero creo que es muy significativo. Alemania era el país más culto de Europa, Alemania nos ha dado los mejores músicos, los mejores filósofos, era un país con un nivel de vida muy deteriorado por la crisis del 29, la crisis en donde el sello valía más que el dinero que tenías en la cuenta corriente que te mandaba el banco y resultó que fue un país que se creyó todas las mentiras que un sistema le vendió, porque quería creerlas, porque tenía miedo. Por lo tanto, yo creo que intentar educar, y me voy a lo que está puesto ahí, echar la culpa a la audiencia o esperar que la audiencia cambie o se haga responsable o vaya buscando las referencias adecuadas, yo creo que eso no va a ocurrir. Además, no depende del periodismo, creo que depende de la sociedad, de la educación, del sistema educativo, etc. Pero sí, yo creo que hay algo que podemos hacer con respecto a las fake news. Yo creo que estamos hablando de las fake news porque de pronto las mentiras, los bulos han tocado las cosas de comer. Que alguien crea que hay un miniboy que va embarazando gente no es especialmente dañino para el colectivo, pero que la gente crea determinadas mentiras y que acabe un supremacista blanco al frente de los Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, creo que entonces la gravedad de la situación lleva a que nos planteemos todo lo que nos estamos planteando aquí. Me gustaría compartir con vosotros la vida de Boris. Boris es un chico que vive en Vélez, no Vélez Málaga, sino Vélez Macedonia, en donde resulta que este muchacho que tiene 18 años, supongo que ya tendrá 19, tiene un blog personal que se llama Daily Interesting Things y bueno, no tiene nada con que rellenarlo y se dedica a buscar información por internet y encuentra una noticia en la que dice que en una de sus mítines electorales en Carolina del Norte Donald Trump le ha pegado un guantazo a uno de los asistentes por llevarle a la contraria. La noticia es claramente falsa, pero él la pone y la copia con todos los detalles sobre esa inexistente noticia y la comparte en Facebook y la comparte además en aquellos grupos de naturaleza política que están discutiendo sobre las elecciones americanas. Y resulta que de esas consigue 800 personas que comparten esa noticia y de pronto ese mes, febrero del año pasado, gana 150 dólares en publicidad en su blog. Y se da cuenta que con un sueldo medio en Macedonia de 350 euros al mes, resulta que se da cuenta que por poner una noticia que no ha tenido que escribir, que solo ha tenido que copiar y que resulta que ha habido 800 personas que se han encargado de viralizarla por él en Facebook, ha conseguido 150 euros. Este muchacho, que claro, dijo, pues casi vivo de esto, más que de doblar el lomo, consiguió en los últimos meses, desde agosto hasta noviembre, cuando resultó elegido Donald Trump, la cantidad de 16.000 dólares solo en publicidad, siguiendo esta misma metodología. Se abrió dos blogs sobre Trump y se dedicó a compartir este tipo de información a través de Facebook, que la viralizaba. De hecho, os recomiendo un artículo que está aquí, yo me lo he traído en papel porque soy una antigua, Inside the Macedonian Fake News Complex, publicado en Wire el 15 de este mes, que es un artículo fantástico en donde os cuenta cómo se ha montado un complejo de generación de noticias falsas en Macedonia, que han sido capaces, entre otras cosas, de llevar Macedonia al discurso de Obama de la última semana antes de las elecciones. ¿Qué tenemos en esta historia? Pues tenemos en esta historia un problema fundamental, que es el problema de cómo se distribuye, de cómo se remunera la información, la información periodística en el mundo. Y yo creo que es un problema de un modelo de negocio que participan absolutamente todos los medios, los medios de comunicación pretendidamente serios, los medios de comunicación menos serios, la gente que tiene un blog, etcétera, etcétera. Me gustaría, como yo no soy periodista, lo puedo decir, puntualizar, que yo creo que cualquier persona está en disposición y puede hacerlo, de expresarse y compartir información, ahí está el periodismo ciudadano, no hace falta que sean medios de comunicación tradicionales y no tiene por qué ser menos veraz lo que dice un medio de ese tipo que lo que dice un medio de comunicación habitual. Pero en realidad el 80% del mercado publicitario online lo lleva Facebook y Google, estos son datos contrastables, son ellos los que resparten el dinero. ¿Y cómo se reparte el dinero? Gracias al ClickBite. Muchas veces entras en un medio de comunicación tradicional y verdaderamente no sabes, no son fake news, pero son noticias de entretenimiento. ¿Qué genera esto en el lector medio? En el lector medio genera simple y llanamente, ya no distingue entre lo que es una noticia pretendidamente seria de lo que es una noticia de entretenimiento, ese contenido que te da una cierta capacidad de entretenerte. Facebook, ¿qué hace? Simple y llanamente tiene un algoritmo y ese algoritmo, que no es como el de Twitter, todos los tuiteros nos revelamos frente a que Twitter nos pusiera por delante aquello que considerara oportuno, utiliza Big Data para determinar cómo somos, qué nos gusta y ofrecernos aquello que nos gusta de manera preeminente. ¿Qué ocurre? Que si teníamos un sesgo cognitivo, gracias a ese algoritmo de Facebook, lo único que conseguimos es tener la completa seguridad de que el mundo está de acuerdo con nosotros, pero de un tamaño espectacular. No existe otro mundo, el resto del mundo ha desaparecido porque Facebook no lo ha borrado. Pero no solo eso, sino que además nuestros prescriptores ya no son los medios tradicionales, sino que son nuestros familiares y amigos que precisamente Facebook coloca más arriba en el ranking de información. De hecho, Facebook ha decidido que va a colocar más arriba en tu timeline aquella información que es relativa, que comparten la gente que es más cercana a ti, la gente que es de tu red, por encima de la que comparten medios de comunicación tradicionales. Por lo tanto, ¿qué postura tiene Facebook? ¿Qué postura tiene Google? El otro día, en un podcast de la BBC, que os recomiendo, que se llama Hacking the Reality, que es fantástico, habían dado varias soluciones a los fake news. Uno de ellos era el fact-checking físico. Y de hecho, Facebook lo está haciendo en Estados Unidos y en Alemania. Contratan ONGs, terceras partes, que hacen un fact-checking de las noticias. Obviamente, de manera humana. Eso lleva un tiempo brutal, pero ¿por qué han decidido hacerlo así y no hacer un algoritmo? Y aquí vienen los aspectos legales. Porque Facebook no quiere cambiar de naturaleza jurídica. Facebook quiere seguir siendo una plataforma neutra en donde la gente ponga su contenido sin hacerse responsable del contenido. Porque si Facebook se hace responsable del contenido, tiene una serie de obligaciones fiduciarias que no está por la labor de cumplir. No está por la labor de cumplir porque económicamente no podría perfectamente hacerlo. Cuando me dicen, es que no se puede hacer, yo siempre pienso, tenéis los tíos más listos del mundo, no vais a poder hacer un algoritmo que sea capaz por lo menos de filtrar un 80% de las noticias falsas que están circulando por la red. No es que no quieran, es que su modelo de negocio y un montón de cosas más no le permiten admitir esa responsabilidad. Porque entonces te conviertes en un medio de comunicación. Y un medio de comunicación es responsable sobre lo que publica. Y lo que se publica en Facebook es de un tamaño tal que no habría capacidad, Facebook no tendría capacidad de hacer frente a las demandas que le vendrían de todo el mundo. Porque lo que para nosotros es una noticia falsa o un contenido opinativo, tiene muchos matices. Aquí no se lee una noticia igual, que se lee en Emiratos Árabes, que se lee en China, que se lee en Japón. Es decir, cuando tu clientela es todo el mundo, los problemas legales que tienes son brutalmente altos. Su posición es muy complicada. Supongo que por eso no están hoy aquí sentados para dar explicaciones de cuál es su situación. Pero es un problema claramente legal de hasta qué punto yo modifico mi modelo de negocio y admito una serie de responsabilidades que necesito asumir. Aunque todos los pasos que dan son para ser un medio de comunicación, para ofrecer herramientas a los medios de comunicación. Pero si miráis con mucha atención sus herramientas, siempre son herramientas que te dan para que tú hagas. Siempre hay una tercera parte. Yo siempre me quito la responsabilidad del contenido. Una medida que ha tomado Google, que ha sido muy interesante, que es no voy a pagar publicidad en estas páginas de fake news. Y muy probablemente tenga un efecto impresionante. Es decir, un porcentaje muy alto, todos los pobres chicos de Macedonia se van a quedar sin trabajo. Por lo tanto, la tecnología, por supuesto, algoritmo, pero sobre todo modelo de negocio. Si la información sigue funcionando a través de publicidad, si resulta indistinguible el contenido legítimo del contenido que es un fake news, no podemos esperar de la gente que sigue agarrado a su cerebro reptil que haga un filtro. Para eso hemos confiado en la democracia a los medios de comunicación que lo hagan. Lo que pasa es que Facebook no es un medio de comunicación. Entonces, no sé, nos debemos de replantear cuál es la postura de Facebook. Digo Facebook, como puede decir WhatsApp, como puede decir otros medios, porque WhatsApp ya es casi un medio de comunicación, ¿qué postura van a tomar? Por el momento estoy convencida que la postura que van a tomar van a ser tímidos pasos en ese sentido, pero nada que les lleve a asumir una responsabilidad sobre los contenidos de sus plataformas. Muchas gracias. Ni Facebook ni el chico de Macedonia. Tampoco es un medio. Pobre Boris. Él necesita los clics. Él necesita los clics, claro. Bueno, yo cuando empiezo a pensar en qué contar aquí sobre las fake news y tal, me surge esta cosa de decir, bueno, vamos a mirar un poco al pasado, porque llevamos varios años en Internet, yo llevo muchos años de vida, sobre todo que he cumplido años hace poco, y bueno, surge esta tentación de ver cuál es el contexto en el que ahora estamos hablando de fake news y qué pasaba, por ejemplo, hace tres décadas con los medios de comunicación. Y lo que pasaba era que incluso había como un miedo de que los medios de comunicación estaban teniendo demasiado control sobre la opinión pública y que estaban mediando todas las informaciones que llegaban a la opinión pública. En 1988, fines de los 80, Chomsky escribe un libro que se llama Manufacturing Consent, donde él plantea esto, que los medios al final están poniendo como un chaleco de fuerza sobre toda la información que está llegando al público y que de esa forma están fabricando consenso y que realmente nuestra democracia no es tan perfecta y tan maravillosa porque tenemos unos medios que son grandes corporaciones, que reciben publicidad de cadenas de marcas muy grandes, nacionales y que esa publicidad no va, intenta no ir a informaciones o a historias muy controvertidas o que pueden crear conflictos, sino que se pretende no apoyar financieramente ese tipo de historias. Entonces, en esa situación estábamos hace tres décadas. Treinta años después, todo eso ha cambiado completamente. Estamos en un contexto completamente diferente. La publicidad ya se ha automatizado y se distribuye digitalmente a través de algoritmos y a través de datos en miles de sitios web donde uno muchas veces y nos pasa mucho a los medios también, no tenemos control sobre la publicidad que se está mostrando. Por otro lado, cualquiera, o sea, el discurso público, la materia prima de la información ha dejado de estar mediada completamente por esos grandes grupos mediáticos. A día de hoy, cualquiera puede publicar una idea, un argumento en su Facebook, en una web, en una red social sin prácticamente mediación y eso es lo que pasa y eso es lo que está pasando muchas veces. ¿Cómo puede decir esta barbaridad? Pues porque puede decirla, porque antes eso estaba mediado y ahora cualquiera puede poner lo que quiera online y colgarlo y difundirlo incluso a través de grupos y de canales hasta semi-privados como puede ser WhatsApp o redes de mensajería. Entonces, eso es lo que está pasando ahora. ¿Qué pasa? Que cuando cambia el modelo y entonces entramos en eso de la gente ya no paga una suscripción para leer una marca de una cabecera que conoce, sino que lo que está pagando es otra cosa, es un acceso simplemente a poder publicar y es un acceso a recibir lo que yo quiero, ¿quién se convierte en el editor? ¿Quién se convierte en el filtro? Pues mis contactos, mis amigos, la gente que yo elijo, ni siquiera mis amigos, la gente que yo elijo porque me interesa lo que dicen y generalmente por todos nuestros sesgos y por todas estas cosas y esto es algo inevitable, tendemos a elegir a lo que no nos rechina, no nos molesta, queremos escuchar lo que comprueba nuestros sesgos y lo que comprueba nuestra idea que teníamos, nuestros prejuicios al final. Entonces, nos vamos construyendo estas cámaras de eco, que es otra palabra que suena mucho estos días, pero porque es muy cierta y porque lo vemos todos los días. Facebook incluso lo que creó fue un tweak, o sea, un cambio en su algoritmo, de hecho, hace poco se lo preguntaron otras a Zuckerberg y él no se niega, él se niega a quitar eso, o sea, él dice, por medio de ese tweak, él muestra informaciones, justo por ejemplo en el caso de Trump, se lo preguntaban por eso, a la gente que estaba a favor de Trump, le muestra información a favor de Trump, a la gente que está en contra, en contra, y de hecho, creo que fue el Wall Street Journal o uno de estos, no me acuerdo, creó una aplicación en una página donde muestra cómo te mostraría Facebook noticias si estuvieras de un lado o si estuvieras del otro y es impresionante, o sea, son dos medios diferentes, es como si tuviéramos dos portadas de dos medios diferentes. Se lo han preguntado un montón de veces a Zuckerberg, Zuckerberg dice esto, tiene este discurso, no me quiero meter, tal, no sé qué, pero luego le preguntan por ese tweak y él dice, bueno, tampoco es tan importante, solo afecta un 1% y tal, no sé qué. Pero evidentemente si él lo pone ahí, lo pone ahí porque sabe que ocasiona más clics, porque sabe que damos más clics a las cosas que nos gustan y que compartimos más las cosas que nos gustan. Yo antes había preguntado eso de hasta qué punto estamos transfiriendo la responsabilidad de hacer un fact-checking a alguien que es un usuario normal, que no es un usuario, no es un periodista, no es como nosotros que estamos todo el día. A veces los periodistas, no a veces, yo creo que siempre los periodistas pecamos de esto, de creer que todo el mundo es como nosotros. Eso, por cierto, tiene otro nombre, es un sesgo, se llama falso consenso. que uno cree cuando te dicen YouTube se ve más que la tele, tú dices, no, no puede ser, serán unos locos, qué tal, no, es porque no estamos en ese mundo, entonces creemos que nuestro mundo es como todo el mundo, no. ¿De dónde venía? Bueno, entonces, de la verificación de las noticias por parte de los usuarios. Claro, entonces, bueno, al final, ¿por qué lo hace Facebook? Pues porque Facebook no es un medio, porque Facebook no tiene que servir a la verdad y no estudió estas cosas que estudiamos los periodistas y que nos creímos los periodistas cuando estábamos estudiando y que no quiere serlo y yo creo que tampoco tenemos que pedirle que lo sea. En cierta forma estamos renunciando nosotros a nuestra obligación como medios. Sí que hay una responsabilidad, yo creo, en difundir información que crees que puede ser falsa, pero yo también me pregunto y esto es una duda que yo también tengo, ¿hasta qué punto le pedimos a alguien, a mi padre, a mi madre? A ver, ¿mi madre? A mí me pasa mucho con mis padres, me lo pregunto todo el tiempo. Mi madre todo el tiempo me está mandando cosas al WhatsApp, me ha llegado esto y no sé si es falso o no, lo paso o no. Yo digo, mamá, por regla general no compartas nada. O sea, dice, no, pero es que no puedo, quiero compartir. Ella quiere compartir, ella tiene sus grupos de sus amigas y quieren compartir. No, pero es que me lo ha mandado todo el mundo. Yo, siempre es mentira, o sea, siempre que te piden eso es mentira. Pero claro, es una necesidad, es que no podemos pedirle a nuestras madres que sean periodistas, ni podemos pedirle a otras madres que tengan hijos periodistas para que les estén verificando todo. O sea, esto es algo irreal. Lo que tenemos que hacer, creo yo, o por lo menos hasta ahora la respuesta que me doy y que me está convenciendo es, desde los medios en los que estamos, yo estoy aquí también como parte de un medio periodístico que tiene una responsabilidad, es construir, no quiero decir marcas, no quiero decir cabeceras, porque me parece muy corporativo y muy periodístico, pero construir confianza, construir audiencias que reconozcan perfectamente de dónde está llegando esa información, cuál es nuestro medio, que sepan que si le estamos contando algo que es falso es por un error, como decía antes David, que es por un error y que se lo vamos a rectificar luego y se lo vamos a decir. Yo creo que por ahora ese es el camino, pero es cierto que a veces yo creo que los periodistas tendemos a quitarnos culpas y a decir bueno no, pero el usuario también tiene que ser responsable y tal, no, todos tenemos sesgos, nosotros también tenemos sesgos, a mí me gusta más una información que la otra, yo puedo decidir un día que tal la información tiene que abrir un periódico y otra persona puede decidir otra cosa, o sea, creo que en ese sentido no tenemos que cerrarnos tanto y tenemos que en cierta forma preguntarnos más cosas, más que creernos los, los garantes de la verdad y que solo nosotros tenemos la verdad, no, estamos en un mundo muy complejo y tenemos que preguntarnos más cosas en ese sentido de en qué mundo estamos y en qué contexto estamos ahora. Me pase seguramente. Bueno, bueno, pues yo quería ampliar un poco los puntos de vista que hay en esta jornada aportando el de la guerrilla de la comunicación que como sabéis pues es una de las estrategias activistas en comunicación y que desde mi punto de vista pues tiene su ética. Entonces voy a explicar, he traído cuatro casos pero que son tres y otro, ¿no? Para mí son, luego quizá podemos ver las diferencias. Tres casos de guerrilla de la comunicación suficientemente conocidos y lo que para mí sería un contrapunto y después intentaré explicar un poco el discriminante que habría entre unos y otros. El primero para mí sin lugar a dudas hablando de guerrilla de la comunicación es el zapatismo. Ese día primero de enero de 1994 en el que unos indígenas ligeramente armados pues intentaron ocupar unas cabeceras en su territorio dando lugar al movimiento zapatista. Lo que se considera la primera revuelta contra el neoliberalismo y encarnó un discurso político completamente distinto al de la izquierda tradicional y eso tuvo también su correlato comunicativo pues se considera la primera guerrilla de la comunicación. Y nunca una guerrilla desde el punto de vista político y militar tan débil alcanzó una cobertura mediática tan impresionante. Entonces de eso se podría hablar mucho pero por centrarnos en algo podríamos tomar la propia figura del subcomandante Marcos que él en sí mismo es un fake ¿vale? Es un fake porque bueno es una persona real pero también es un personaje ficcionado y también es un personaje colectivo que cada cual completa a su manera ¿no? No tiene una historia clara o identificable es una una persona borrosa que en la que detrás del pasamontañas pues tendríamos ese lugar vacío inaprensible ¿no? de no saber lo que hay y que es precisamente ese vacío lo que permite montar sobre él un mito contemporáneo como el que se ha montado con parte de fantasía de ficción de leyenda de narrativa de cuento y todo eso y creo que o sea lo que me parece importante señalar ahí es como en ese caso con este fake la verdad juega como si dijéramos en otra liga pues no tiene sentido sobre el subcomandante Marcos afirmar nada ni desmentir nada ¿no? ya que tanto da pues como se dijo en la época no importa lo que está detrás de la máscara sino sólo lo que simboliza el segundo caso que quería traer es el del Chiquilicuatre cuando en 2008 Televisión Española pues lanzó un casting lo que ellos denominaron el mayor casting público que hayamos realizado en este país para un certamen público de estas características que era el casting Salvemos Eurovisión para elegir un representante que nos representara en el festival y bueno como sabéis un personaje del programa de Anderu Buenafuente que era el Chiquilicuatre pues presentó al casting la canción Baila el Chiquichiqui y esa canción fue ganando votos y votos y votos llegó a la gala de Rafaela Carras y llegó ganando votos votos y finalmente representó a España y digamos de eso que hace reír pero se habló mucho también y se habló mucho en serio y se habló mucho en prensa en canales de televisión que tenían sus propios intereses y también en la blogosfera y lo que se hablaba ahí es qué verdad qué estatuto de verdad se estaría escondiendo detrás de esta falsa representación detrás de ese falso personaje que representaba nada una parodia pero qué expresaba esa inteligencia colectiva qué nos quería decir que esa persona hubiera llegado a representarnos de esta forma tan paródica el tercer caso también en 2008 fue la campaña si eres legal eres legal que lanzó el ministro Molina contra las descargas entonces hubo lanzó en el BOE una convocatoria de bueno una oferta de casi dos millones de euros para que hiciera una campaña contra las descargas y como parte de esa campaña hubo una web si eres legal eres legal entonces en ese caso Hacktivistas que es un grupo de activistas en red hizo un fake de la web y le llamó si eres legal comparte entonces eran dos webs aparentemente iguales pero unos contenidos veraces sobre la legalidad de las descargas y éticos a su favor y luego la del ministerio entonces cuanto más dinero gastaba el ministro Molina en que se viera su página más se veía la de activistas porque las supieron subirla en Google y la cuestión llegó al punto en el que el ministro Molina tuvo que aceptar hablar con lo que él llamaba los ilegales y hacer un careo con ellos que fue publicado por el periódico El País en el cual unos y otros iban dando argumentos y lo que lo que me parece relevante aquí es que este tipo de fakes de guerrilla de la comunicación incluso cuando se demuestra que son falsos siguen siendo eficaces porque de lo que se trata es de crear un debate de argumentar de pensar sobre ello de suscitar un espíritu crítico y entonces eso puedes hacerlo tanto si se sabe que la página es verdadera como si ya se sabe que es falsa sigue teniendo ahí su eficacia y lo que pondría como contrapunto ahí bueno habría infinitos que sabréis mejor que yo pero podría ser por citar uno el momento en el que Gerard Piqué se corta las mangas en ese partido de España-Albania y entonces tiene valor y entonces en Twitter se dice que se las ha cortado para que no se vea la bandera de España y esa de Twitter salta a algunos periódicos y entonces eso ya se tiene que desmentir y la Federación Española tiene que enseñar cómo es la camiseta y bueno todas esas cosas que sabéis de sobra entonces la cuestión para mí sería cómo pensar unas cosas y otras y bueno con el poco tiempo que tenemos aquí para exponer desde la guerrilla de la comunicación lo que se pretende es interferir en el discurso dominante mediante acciones comunicativas y la estrategia que se usa con los fakes es a través de hechos falsos crear acontecimientos verdaderos poniendo siempre digamos a donde queremos llegar es hacia un acontecimiento verdadero por eso el fake funciona igual aunque se conozca su falsedad puesto que lo que quiere como he dicho antes es crear un espíritu crítico un estado de opinión una ciudadanía activa y reflexiva por eso bueno quizá en el debate habrá más tiempo para mí digamos bueno lo dejo ahí porque quiero decir que sería como observar diferencias o similitudes entre un subcomandante Marcos un chiquilicuatre o un Gerard Piqué si todo esto es lo mismo o son cosas diferentes Gracias Marga por traernos el enfoque del uso del fake desde el hacktivismo nos quedan diez minutos para el debate yo en principio estaba aquí con la doble gorra de ponente y moderadora pero bueno mi parte me la salto hay un libro por ahí circulando y se explica todo mucho más extenso ciberguerra de los libros de la catárata donde se explica el uso de estas campañas de contrainformación y las fake news y lo fake en un contexto de ciberguerra y conflicto social y sus antecedentes o sea realmente esto ya lo vimos en el 98 en la guerra de Cuba y simplemente o en la primera guerra de Irak con el famoso albatro manchado de petróleo entonces siempre las noticias falsas van vinculadas a conflictos bélicos y a nuevas formas de información en la primera guerra era la televisión por cable y eso se propagó y se supo ver muy bien gracias a que estaban las grandes cadenas CNN News en aquel momento y ahora en los nuevos canales que son internet en todo caso no quiero quitarle tiempo a las ponentes tan maravillosas que hemos traído a vosotros seguimos en esta mesa utilizando el sistema de tarjetas y os pido también disculpas no penséis que nos vamos a dar la palabra la última mesa la de conclusiones está pensado como debate abierto pero ahora os rogaría en estos diez minutos que quedan si tenéis alguna pregunta para los ponentes utilicéis el sistema de tarjetas porque es más ágil y luego en la última mesa ya os daremos el micrófono para que todo el mundo que quiera pues tome la palabra directamente mientras me llegan voy a hacerle una pregunta jurídica a Paloma le quería preguntar nosotros como plataforma en defensa de la libertad de información reivindicamos que toda la legislación en materia de libertad de información no sólo ampara a los medios de comunicación sino a los nuevos canales entonces no hace falta que sea una legislación específica para que bueno pues cualquier persona que tuite esté amparada por los mismos derechos de libertad de información y expresión que ampara a un periodista profesional a un medio de comunicación en sentido inverso aunque un operador tecnológico como Facebook rechace con cierto sentido y con sus abogados bien asesorándole que se considera medio de comunicación si socialmente la sociedad le considera medio de comunicación si su actividad responde a la de un medio de comunicación si su volumen de negocio responde a compartir contenidos de modo de comunicación al margen de que él no acepte esa categoría se le puede atribuir esa responsabilidad no sólo social sino incluso jurídica que nos gustaría por ejemplo hacerlo yo creo que el negar la naturaleza de medio de comunicación de Facebook le queda muy poco tiempo es decir Facebook fundamentalmente no es una plataforma gratuita que son muy majos para dejarnos compartir nuestra vida en realidad Facebook es una empresa de publicidad es a lo que se dedica se dedica a perfilar a la gente se dedica a colocar publicidad y se dedica a eso pero eso no es evidente ni lo cuentan ni nadie lo sabe la gente cree que Facebook es un sitio en donde yo voy y comparto mi vida y busco a mis amigos y tal y cual pero el nivel de profundidad que llega Facebook a tener de todos nosotros es que da miedo cuando tú entras a ver las analíticas y lo que te dejan ver como desarrollador externo que no te dejan ver todo es impresionante entonces yo creo que cuando una misma un mismo timeline dependiendo de de qué de qué ideología tienes es completamente distinto uno que otro Facebook está tomando una decisión está está tomando un partido está está sirviendo noticias de una manera determinada está sirviendo contenidos de una manera determinada tanto me da si los ha subido el mismo como si los han subido otros pero el hecho el efecto multiplicador de que un tío en Macedonia publique una noticia que sólo lo iban a leer sus familiares y amigos en Macedonia o cuatro más que de pronto el efecto multiplicador que tiene Facebook de esa noticia creo que no puede pasar desapercibido y creo que Facebook es consciente de que antes o después tiene que gestionar esa responsabilidad otra cosa es que esté intentando evitarlo intentando evitarlo porque estatutariamente porque incluso contractualmente lo que yo firmo con Facebook es un contrato en donde él me da una plataforma con unas determinadas normas de uso y que yo lo uso y si no lo uso bien me echa pero yo creo que el tiempo en que Facebook siga alegando que es sólo una plataforma y que él no pone el contenido va a acabar como va a acabar porque va a empezar a ser un banco y pretende ser un banco sin sujetarse a la regulación bancaria bueno él puede decir que no es un banco pero si opera como un banco intermedia como un banco y hace préstamos como un banco pues es un si croa como un pato flota como un pato es un pato diga Facebook lo que diga por lo tanto yo creo que Facebook ya va siendo hora de que reconozca que es un pato mira una pregunta para Lucía Lucía que piensas que el país debe tener un equipo dedicado a desmentir Bulus y que eso sea ahora misión de algunos periodistas que no han estudiado con ese objetivo, con independencia de que este trabajo es hoy muy positivo. ¿Te la repito? Lo de estudiar con un objetivo periodismo me resulta un poco raro. O sea, por lo menos yo o mis compañeros creo y mis amigos periodistas, pues bueno, era para trabajar con la verdad. Si estamos percibiendo que la gente consume mentiras, yo creo que habrá que entrarle a decirle a la gente que está consumiendo mentiras. A mí me parece que hablar de todas las tendencias de Internet es una cosa que se puede hacer con mucho periodismo y con mucha ética y aplicando la misma rigurosidad que nosotros somos muy puñeteros en Verne. Y me parece que es una información tan útil para el lector como otro tipo de información política internacional y de contenido así más hard que nos encantaría a todos que consumiera. Y luego a la hora de distribuir recursos, nosotros por ejemplo somos gente que está especializada en investigación digital. O sea, igual que hay reporteros de calle, pues nosotros somos reporteros de la red y nos conocemos un montón de recovecos y tenemos mucha formación y nos seguimos formando sobre esto porque cambia muy rápido y el año que viene estaremos probablemente hablando de otra cosa. Pero sí que me parece que tener a gente formada en investigación digital te sirve para abordar bulos en cualquier tipo de áreas, aunque luego necesites a gente especializada en jurídico, en economía y en un montón de cosas. Bueno, con relación a eso, nosotros por ejemplo en Voz Populi tenemos una sección que se llama Mémesis, que en principio nació como para cubrir fenómenos virales y con el tiempo ha ido evolucionando hacia un fact check de todo lo que está sucediendo en los medios. Entonces cada vez que se dice una cosa o hay una foto falsa o se dice una cosa en redes o hay una campaña o lo que sea, está ahí curioso Pepo Jiménez que se pone a investigar todo de dónde salió eso, quién lo dijo primero, en qué comunidad se habló, de dónde salió la foto y lo cuenta todo y realmente son posts que tienen muchísimo interés por el hecho de que todos estamos en las redes y todos estamos recibiendo esa información y muchas veces no sabemos si es falsa o no. Entonces eso también ayuda a ajustar un poco, no, a ver, aquí pasa esto, pasa lo otro. Es muy parecido a Verne en ese sentido. Una pregunta en relación a los sesgos cognitivos. Que bueno, podéis contestar cualquiera aunque lo has... Pero bueno, es una reflexión yo creo que global. Si hay medios que publican bulos a sabiendas de su falsedad y lectores que leen también a sabiendas de su falsedad, ¿no será que la verdad ha dejado de ser lo principal en la información o en los contenidos? A ver, yo a veces veo un apunte muy rápido a colación de esto. Que en muchos medios veo a veces titulares donde tú dices, ¿y esto? Te lees la noticia y dice lo contrario al titular. Pero el titular iba a pillarte, ¿sabes? O sea, a que te leas esto y luego tú le dices a un periodista, oye, que habéis publicado esto. Ah, no, no, pero si te lees el texto no pone eso. Pero es que en el titular me estás diciendo otra cosa. Entonces con todo esto de las redes sociales, muchas veces muchos editores o tenemos a muchos editores ahí, dale una vuelta al titular o ponle a un titular que enganche mejor en las redes o cosas así. Entonces yo creo que esas son las pequeñas prácticas que a veces los medios no tenemos tanto cuidado y tanto rigor y que tenemos que dar el ejemplo y hacer periodismo de verdad. O sea, un titular es un titular, un titular tiene un verbo, un titular tiene que decir lo que estás diciendo en el texto. O sea, son cosas como básicas. Yo voy a aportar un poquito de fe a eso y creo que son tendencias pasajeras y me parece que la moda del clickbait se va a pasar porque en internet el oro es la atención del lector y su confianza. Entonces cada vez la gente es mucho más combativa y da mucha cera a los community managers y da mucha cera a los periodistas y me parece que es muy bueno porque van a ir rompiendo esas dinámicas y además creo que, y tengo la seguridad y bueno, desde luego cuando alguien tiene un buen tema, una exclusiva, eso se lee, da igual el titular y la foto que pongas. Pero a la hora de trabajar con todo tipo de información y sin caer en el clickbait o en la foto clickbait, que no solo de titular, muchas veces es de foto, hay muchas formas de presentar la información de forma atractiva y ahí entraríamos, bueno, en otro tipo de debate sobre presentar la información visual, adaptarte a nuevos formatos como el vídeo con letritas, te guste o no, y todo este tipo de cosas. Pero me parece que se pueden viralizar las cosas sin caer en las malas prácticas. Creo que hay unas buenas prácticas para lo que todos queremos, que es que nos lean, ¿no? O sea, a mí me gusta el click, claro que me gusta. Lo que no me gusta es el clickbait. Bueno, los abogados somos expertos en posverdad. La gente viene a nuestros despachos, nos cuenta lo suyo y entonces nosotros le contamos lo que quiera el cliente de alguna manera a su señoría y al final lo que diga el juez es lo que vale. Entonces, siempre lo decimos finamente entre los hechos reales y los hechos probados, que es nuestra manera de excusarnos en el mundo de la posverdad. Por lo tanto, a mí cuando hablamos de la verdad, que escuchamos tantas verdades en un pleito, se escuchan por lo menos dos verdades, la verdad es que, y perdóname que use la palabra, la gente no quiere decir la verdad ni quiere saber la verdad, quiere tener razón. Quiere tener razón. Yo creo que es un sergo cognitivo que sufrimos mucho los abogados. Yo no me importa si lo que te estoy contando es cierto o no, no me importa si lo que cuenta el otro es cierto o no. Yo quiero tener razón. Lo que tiene Internet es que antes tenías razón en tu patio de vecindad, antes tenías razón en el bar, antes tenías razón en tu grupo facha o en tu grupo de izquierda radical o en tu grupo de lo que sea, pero ahora resulta que cuando quieres tener razón la quieres tener urbietorbe y es el efecto multiplicador lo que nos lleva aquí. Que es, yo quiero tener razón y quiero convenceros a vosotros de que me deis la razón. Por lo tanto, creo que la verdad está sobrevalorada, en mi profesión no os cuento, pero es fundamentalmente eso, la gente quiere fundamentalmente tener razón. Y no nos olvidemos que mientras en Japón 150 millones de personas leen los periódicos, en España la lectura de prensa seria o de prensa homologada o de prensa con fact-checking es muy baja. Y por lo tanto, primero tendríamos que conseguir que la gente leyera cosas de calidad, bueno, que leyera, ya sería un avance, y entonces a partir de ahí, pues a lo mejor podríamos discutir el tema de la verdad, pero yo creo que la gente es fundamentalmente lo que quiere es tener razón. Muchas gracias. ¿Me das matrícula de honor? No, a lo que me refiero es que, bueno... No, que a lo que me refiero es que precisamente lo que me parece que llevamos durante las dos horas o por aquí que estamos, cuando estamos hablando permanentemente de si se publican bulos, si es verdad, vamos, no es que haya verdades absolutas, pero bueno, sí que hay cosas que son claramente mentiras, manifiestas. Yo creo que es bueno ir un paso más allá, que es cuando ya la gente actúa a sabiendas de la falsedad de lo que publica. O sea, y creo que eso ya es un acto ya que entra en una fase nueva y en el que además empieza a haber ya una masa crítica de personas que opera así y entonces, pues bueno, pues falla. El comportamiento culposo de la gente que le da reenviar todo lo que recibe o que tú vivas de esto o que tengas un interés político, es decir, que de pronto el fake news se está trasladando a Francia es muy significativo. O sea, el problema es cuando esto provoca un problema mayor que es un cambio político que puede afectar la vida de todos. O sea, yo creo que ya hemos pasado un límite el de las ciberguerras, ya estamos en ciberguerra, lo que pasa es que no queremos ninguno admitirlo. Bueno, ya para concluir ya estamos en tiempo de descuento y me da el pie para esta pregunta que nos hacen desde el público. Si desmentimos los bulos, ¿qué hacemos con el periodismo deportivo en agosto? O da igual porque no afecta a las cosas de comer. ¿Sabes de periodismo deportivo? No, pero creo que hay mucho por hacer en el periodismo. O sea, en periodismo justamente en estos tiempos donde hay tanto para desmentir y no solo desmentir, o sea, no solo ir contra lo que dicen otros o ir contra lo que se ha publicado, que eso también ahora hay mucho debate y hay mucho periodista que está debatiendo o mucho teórico que está diciendo que ese no es el buen periodismo, que el buen periodismo es salir y hacer historias y un poco todo eso. También con todo esto de Trump, la prensa estadounidense está como cuestionándose mucho estas cosas y también, por ejemplo, con los corresponsales que están en Casa Blanca o con políticos, en contacto con políticos, han dicho que van a dejar de hacer el periodismo de las palmaditas en el hombro y que se van a poner a hacer periodismo en plan cañero y que por eso Trump quizás puede ser un buen momento para que el periodismo allí renazca. Entonces, también se dice un poco eso. Yo creo que hay mucho por hacer, no solo desmentir las fake news, sino también otro tipo de formatos que no tienen que ser necesariamente los que están, sí, también los digitales y todos estos nuevos, pero también redescubrir un montón de formatos que son contar una historia para la gente que no está, por ejemplo, todos los días viendo las noticias o contar historias en un formato más semanal o hacer un buen resumen o hacer una buena recopilación de datos de aquí a unos años. O sea, muchas veces en el día a día de una redacción nos olvidamos de hacer ese tipo de cosas o de recopilaciones o de trabajo al final que son horas de periodismo y de juntar hechos y palabras en un formato. Pues yo creo que con esto ya acabamos, han quedado un montón de hilos que podemos recuperar en la última mesa de conclusiones y quiero dar las gracias a Marga Padilla, Marilín Gonzalo, Paloma Llaneza y Lucia González, no solo por estar aquí, sino por su trayectoria y por demostrar que un ámbito tan árido como las tecnologías e internet puede tener también caras muy femeninas como las vuestras. Gracias. Aplausos Aplausos